Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes hacer una configuración en red con una IP fija. Normalmente lo utilizo por DHCP o IP dinámica porque es lo más factible, lo más rápido, pero eso siempre y cuando lo utilizo con un router. La última vez realicé con mi celular entregando el paquete de datos móviles, pero necesitaba que tanto la laptop como la PC tengan una configuración en red para poder utilizar el Aten Software Control en estos dos ordenadores. Así que en esta oportunidad te voy a mostrar el paso a paso cómo hacer que sea una configuración en red por IP fija. Ahora, aquí te explico. Aquí les puedo mostrar en estos momentos un switch no administrable de 8 puertos. El color azul que es el cable Ethernet está conectado hacia la PC, el del medio color amarillo hacia la laptop y el otro que es el primero está conectado hacia el Aten Mini Pro. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la laptop. Tengo aquí el Aten Mini Pro, como pueden verlo. Ahí está el color amarillo del cable Ethernet. Tengo la PC que tiene dos monitores. Bueno, aquí tengo la consola de audio y aquí está mi PC. De esta manera tengo todo conectado. Lo que voy a hacer es que todo esté en red utilizando el Aten Software Control. Como pueden ver aquí, por ejemplo, ahí está el Aten Software Control, el icono, al igual que en la PC. Aquí también tengo el icono del Aten Software Control. Vamos a ver cómo realizo en cada uno de ellos. Voy a colocar una IP fija a este ordenador, que es una PC. Nos dirigimos aquí donde se coloca el Internet. Le doy un clic izquierdo y le colocamos Configuración de Red e Internet. Luego nos dirigimos en esta parte donde dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Le damos un clic. Y luego en esta opción que dice Cambiar Configuración del Adaptador. Le doy un clic aquí. Un clic en esta parte. Clic derecho. Y le coloco Propiedades. De esta manera tenemos el protocolo de Internet versión 4 TCP-IP. Le doy un clic aquí y colocamos Propiedades. Después de eso, tenemos aquí la configuración de IP automáticamente. O mejor dicho, DHCP. Lo que voy a hacer es colocarle una IP fija. Entonces le doy clic aquí en Usar la siguiente dirección de IP. Y siempre yo utilizo el 192.168.1.10. De esta manera. Y en la máscara de subred siempre le va a salir esta opción. 255.255.255.255.0. En la puerta de enlace le vamos a colocar el mismo segmento de red 192.168.1. Y aquí también le colocamos 1. Ya que difiere de la dirección IP. Entonces este siempre va a ser la puerta de enlace para todos los dispositivos que van a estar en red. Y aquí le coloco Aceptar. Y ya tengo la PC con una IP fija. Ahora nos dirigimos aquí en la laptop. Nos vamos en la opción de la red. Como ven aquí, un clic izquierdo. Y le colocamos Configuración de Red e Internet. Luego de eso, vamos a bajar un poco esta parte. Le colocamos Centro de Redes y Recursos Compartidos nuevamente. Colocamos Cambiar Configuración del Adaptador. Le damos un clic. Y aquí donde está Ethernet, le doy un clic. Luego clic derecho. Y le colocamos abajo Propiedades. Luego de eso, nos dirigimos en Protocolo de Internet Versión 4 TCP IP Versión 4. Clic y Propiedades. Después de eso, tenemos igualmente, como el anterior, IP Automáticamente o DHCP. Y le colocamos Usar la siguiente IP, que es la IP fija. Ahora, colocamos el mismo segmento de red, que es 192, 168, 1. Y le habíamos puesto un número 10. Así que aquí le colocamos número 11. ¿Correcto? Aquí le doy clic en la máscara de subred. Y abajo donde dice Puerta Enlace Predeterminada, le doy un clic. Y le coloco lo mismo que coloqué en la PC. Que sería 192, 168, 1, 1. ¿Correcto? Y le colocamos Aceptar. Esto es lo que hacemos en el laptop. Aquí tenemos el Aten Mini Pro. Y vamos a realizar la conexión con este cable USB. Tipo C por este lado y estándar por el otro lado. Le colocamos el tipo C hacia el Aten Mini Pro. Y el tipo estándar lo conectamos hacia la PC. O hacia el ordenador donde necesitamos realizar la configuración del Aten Mini Pro para tener una IP fija. En este caso tengo esta extensión USB y lo voy a conectar aquí. Este va hacia la PC. Conectamos aquí. Y ahora sí vamos a poder visualizar aquí en la PC la configuración que debemos realizar. Una vez que tengo conectado el cable USB desde el Aten Mini Pro hacia el ordenador, lo que me toca hacer ahora en el Aten Software Control es colocar Archivo, luego Conexión, Aten Setup y le damos clic al primer ícono. Aquí ya tenemos la opción de poder seleccionar ya sea por DHCP o la IP fija. Si no tenemos conectado el USB, no vamos a poder configurar en esta parte. Es muy importante. En este caso me interesa la IP fija, por lo tanto le doy check aquí. Y como ya habíamos mencionado también en los ordenadores, le habíamos colocado lo mismo en esta parte de aquí. Están en el mismo segmento de red. Lo único que va a variar es la última numeración. En este caso le estoy colocando 12. Al primer ordenador le coloque 10, al segundo 11 y a este le voy a colocar el número 12. Tanto la máscara como el gateway o puerta de enlace van a ser en todos lo mismo, completamente iguales. Lo único que está variando es el IP. Entonces ya puedo decir de esta manera que todos están configurados en una misma red. Le colocamos save. Como podemos observar ya aquí, tenemos una configuración en red. Tanto el Aten Mini Pro que tenemos aquí, como la PC y la laptop. Significa que si yo por ejemplo aquí coloco el 1. Aquí ven también que se dirigió al 1 y aquí también al 1. Si coloco el 3, se dirige al 3 y aquí al 3. Entonces si yo me dirijo en el mouse, en la PC y le coloco 1 acá, también se coloca 1 en el Aten Mini Pro y en el ordenador, que es la laptop. En Google en la laptop, por ejemplo, coloco el Media Player 1. Entonces se coloca Media Player 1, Media Player 1 y aquí también Media Player 1 o también llamado Steel. De esta manera ustedes ya saben que están en una misma red, está en el mismo segmento de red. Entonces puede haber una persona que esté utilizando el audio, otra persona que esté utilizando el mezclador. Y si tienen otra laptop más, otra adicional, puede utilizar, por ejemplo, la parte de multimedia, donde colocan los tituladores, las imágenes que vean pertinentes. De esta manera pueden desdoblar el trabajo para que cada persona se preocupe de un área en específico. Uno en mezclador, uno en audio, otro en multimedia. Incluso si tienes cámara Blackmagic Pocket Cinema Cámara, puedes utilizar la sección de cámaras. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.